¡Suscríbete al canal! No te muevas, no te muevas, literalmente no te muevas ¿Cómo le hiciste para poner como el efecto 3D, sabes? ¿No sabes cómo hacer eso? No, siempre he querido hacerla Sí, ya sé, ya sé, siempre he estado, pero nunca he sabido cómo hacerlo O sea, siempre he querido hacerlo, pero nunca supe cómo ¿Por qué? No me acuerdo cómo usar esta cosa ¿Qué tiene de malo decir paquete de texturas? Va a quedar muy chido, ya verás Bueno, al menos la mía La tuya se conocí, yo no sé construir en Minecraft Créeme que va a quedar bien, tú no te preocupes Solo ten fe en ti mismo y lograrás grandes éxitos Éxito ¿No has visto ese video del avión? Éxito Es que te das cuenta que están dos personas en un avión Y una no se habla el inglés Creo que es un anuncio De Open English Y no me acuerdo de qué están hablando Pero uno está justo al lado de la salida de emergencia O sea, exit, ¿qué dice? Y le dice Éxito Mientras él señala Miren, ¿no vas a seguir practicando tu inglés en el viaje? Claro que sí Por eso me traje mis libros y fotocopias del instituto ¿Estás bien sentado en la salida de entrada? Éxito Y pues sí, ese es el contexto Muy gracioso, ¿no te parece? Ok, mejor, mejor, mejor Ah, shit No ¿Las leyes de la física del mono? ¿Las leyes de la física del mono? Eso dijiste No, yo dije ¿Cómo que del mono? Ah, un minuto Corre como el viento Tira al blanco Seguramente te va a quedar Padrísimo Y estoy aquí como F*** ¿Tienes los reticidos en los oponentes? Vamos Agua 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 Árbol No Estoy nervioso Ahí está Rápido Vamos No me lo puedo creer No llega No llega No 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 Casi Bueno A ver No está tan mal Creo Está mejor Que diga Está peor que esto Rayos Esto está mucho mejor que lo mío Shit Un ok Supongo Dios 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 Si eso está mejor que esto Yo ya quiero ver No 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 El mío está peor que eso Esto Esto No sé Creo que Ah no alcancé a votar Definitivamente está mejor que esto En mi opinión No sé No alcancé a verlo bien Porque estaba muy alterado Esto Es un ok Por poner algo Alcanzaste a ver tu producto final Si no Estuvo muy Esto me está haciendo sentirme mejor sobre la mía Eso es muy mala onda Pero Yo creo que a todo Siempre voto ok ¿Este es el tuyo? No No Cuando salga el mío ¿Te vas a poner aquí a esto? Pues un pup No voy a mentir Esto Esto un pup Igual O sea ¿Qué es esto? Un montón de tierra O sea No No tiene estructura No Esto Por favor De verdad Esta es la competencia Esto se ve Un poquito más De trabar Josipo Si pero No 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 Guau Ay este está bonito Si este todavía no cae Porque tiene un poquito más de 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 Esta es la mía Oh no Leo ¿Qué? ¿Qué? Te voy a poner un nudo Oh rayas Fue mucho Fue mucho Si No 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 me esperaba Si no Estuve muy emocionado Porque Solo veo una persona Que no Esto Esto un pup No es por nada Bueno no Un ok Un ok Oh por dios ¿Puedes entrar? Ah no hay nada A ver esto Ah decente Con los árboles Un good Un good Un good Con los árboles altos Y todo No Un legendary ¿Qué está pasando aquí? Super pup No No sé ni ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor ¿Te imaginas que Esto gane ahora? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo? Yo quedé en octavo De verdad Estuvo tan mal Pero para mí Para mí Estaba bastante Normal la mía No Aquí no hay Así es Así es Lo mío Pues yo lo consideraría Cultura general Un poco Justamente yo también Es posible que estemos Haciendo algo Similar Bueno no sé No sé Qué tal cultura No Yo estoy seguro Que no estás haciendo Lo mismo que yo Porque no te gusta No sé cómo Pero no te gusta Ah sí Sí La gente La gente que sepa Va a entender Va a entender A ver Y la que no Pues ni pex Perderé Perderé Ante ellas Suele pasar Ah no quedó tan alto Como me hubiera gustado Ni pex Oh no ¿Por qué no hay Que lo estaba buscando Que lo estaba buscando en la cosa De mobs ¿Sabes? ¿Sabes? Sí No hubo un botón No tenía Me parece que Aquí Y aquí Y aquí Ah ya lo arreglé Como esta cosa Ahí está Y ahora Pum 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 Ahí está Ah No se ve Digo Parece Sí parece Pero se ve Está bastante corto Pero supongo Que la gente Lo va a entender Supongo Si alguien lo entiende Le va a encantar Pero está horrible Esto Pues un ok Digo Simple Bueno ok Porque uso Silanters Wow Esto está padre Me gusta Un foco Ok Un ¿Qué demonios Haces esto? Me gustaría saber La verdad ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es público? Una cosa sacando luz No Sí No Eso era obvio ¿Pero qué es esa cosa? Esto No sé Vaya Oh Dios mío Oh Jesus Christ Wow Todo lo que sea de ese tipo A partir de ahora Le voy a dar A super Pup Te juro Admiren a esto Mágico No puede ser Todo el mundo va a ganar Este va a ganar Todo el mundo está poniéndole Legendary No se va a ganar Sí No puedo creer que Hasta yo boté Legendary Vamos a perder Contra eso Pup ¿Funciona? No funciona Ni siquiera funciona ¿Cómo no? ¿Qué hizo mal? Empezaron a estrellas ¿Pero no tienen luz? No No Legendary No Este es el mío ¿Qué es eso? Es un sable de luz De Star Wars ¿Quién hizo semejante estupidez? Neta Oye Death Note Ah Claro Por light Ah Ya Ya capté Esto Ala What ¿Qué es esto? ¿Un pájaro? Ay Es un amor Ah Ya No Le hubiera dado Uy Le di pup Porque no sabía que era Ya capté Esto sí es pup Ok No es por nada Pero esto sí No Está tratando de poner su religión en mi cara ¿En qué lugar quedé? No vi Ah No dice Check out your way in the lobby Ah no Que de segundo Ah nice O sea que si no hubiera sido por la tontería de la antorcha Hubiera ganado Eso cuenta Feliz y zombie Tren No Que no me dejó ni votar A mí tampoco Buena idea Lo mío Pues técnicamente es un pie ¿Sabes? Pero no lo estoy haciendo de esa forma Y es aprovechando que son Bueno a lo mejor no digo nada Para no spoilear Yo también estoy teniendo ideas León Creas que tú eres el único con ideas innovadoras Yo en ningún momento dije que era el único con ideas innovadoras Solo estaba No sé que eres el único con ideas innovadoras En ningún momento dije semejante Como Oración Ah Demasiado cuadrado Bueno en Ipex Así es esto O sea rectangular Es mi Sí yo sé Sé que es Minecraft Y sé que decir demasiado cuadrado Es un poco estúpido en este juego Pero Yo me entiendo Suele pasar No, no suele pasar Ese es el problema Así es O Está genial Y todo O Como Po sin la P O Dos minutos Algo ¿Sabes? Me estoy decepcionando mucho con el detalle de esto No te voy a mentir Ya, ya Tú puedes Tú puedes Tú puedes Ay, me salí de la aplicación Ya acabé Solo estoy volando alrededor de mi cosa Cédeme tu tiempo Me alejar Está muy bonito Me gustó Está muy simple Pero me gustó El mío también está simple Y no sé si me vaya a gustar Oh no Sí, no A mí me gustó la idea La ejecución está muy chapa Pero capaz sí ganó por la idea No es como la más para que Eso I mean Está extremadamente simple No te voy a mentir Pero pues veamos Ah Mira Oh, genial Una bota navideña Mira, al menos supiste que era Con eso estoy más que suficiente Está muy chiquito el pie ¿Qué es esto? Claramente es un pie ¿No ves? O sea, por favor Pei Mira Tomando en cuenta que ya llevamos varios Y soy el único que ha hecho un pie Tengo posibilidad Oh, esto es un Mira, qué bonito Este está creativo Este va a ganar Un epic Un epic Este sí va Un ok Porque, mira Al menos lo hizo, ¿sabes? Está gracioso Está gracioso ¿Qué es esto? Una super poop Eso es lo que es Esto Ay, este tiene una pantufla Este me gustó No es una pantufla Es un tenis Son las agujetas Esto me perturba No lo voy a ver Me perturba I am dream sexual ¿Cómo que dream sexual? Me choca ese güey ¿Quién es dream sexual? ¿Qué es esto? Jesus Christ Por el simple hecho de que Pues sí, es un pie Pero no me gusta ¿Cómo coños? Ganó esto ¿Qué denunceado? ¿Qué es? No, ignora tu lugar Ignora tu lugar ¿Qué es esto? ¿Y por qué ganó? What the fuck? Siento que es como un meme Y no estamos captando nada Porque es como un meme En un país asiático O algo así Sí, es posible Adiós Altyaz